Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos esos que vienen a curosear a ver qué video hizo Yvonne la mexicana en Holanda. Y pues el día de hoy les tengo preparados un videíto nuevo. Espero que les guste mucho porque es en colaboración con otras mexicanas. Y pues estoy colaborando, empiezo con las de Alemania, con Mariana y también con Yasmin. Y con Pame de China, con Sandiael, estoy colaborando también con, ay que no se me vaya nadie, Maribel de Inglaterra. También con Gris de Turquía y me parece que creo que son todas. Y también me faltó por supuesto que Pamela de Noruega, es que Pame de China y Pame de Noruega, pues ahí la confusión. Pero también van a estar ellas, así que ellas hacen videos muy bonitos. No duden en ir y ver sus videos, visitarlos. Y si les gusta, ¿por qué no? Suscribirse que es gratis. Y aprendemos un poquito de las culturas de todos estos bonitos países. Y pues ahora sí vamos al meollo del asunto, así, hablando muy coloquialmente, muy mexicanamente. Pues el motivo del video, pues es que estamos en las fiestas patrias. Y pues con motivo de esto, yo creo que lo primero que se sufre cuando vives en otro país, pues es la falta de nuestros productos mexicanos. Nuestros ingredientes, nuestras tortillas, nuestros chilitos, nuestras salsas y todo esto de la comida. Lo primero que se extraña, pues es la familia, ¿cierto? Pero lo segundo es la comida que siempre estamos, estamos añorando. Que siempre se nos está antojando. Y pues así como burlándonos de nosotras mismas, les contamos que aquí, en este país, en mi caso Holanda, puedo encontrar cosas que supuestamente son mexicanas. Claro que están adaptadas al sabor holandés y todo. Y pues de eso se va a tratar el video de todas. Que todas vamos a mostrar uno o dos productos o los que hayan encontrado. Porque unas estamos batallando bastante para encontrar ese tipo de productos. En el que, pues nos prometan que vamos a recordar a nuestro querido México. Y pues lo que yo encontré, amigos, pues son estas cajitas NOR. Que hay por todos lados. Y que hay, pues es muy internacional la comida que ofrecen estas cajitas con polvos mágicos. ¿Pueden creer que estos son para ellos las enchiladas? Es con carne molida, como si fuera un picadillo con maíz. Que a todo le quieren poner maíz. Si quieren hacer comida mexicana. Por supuesto, este no tiene frijoles. Pero también a todo le quieren poner frijoles. Y cilantro y todas esas cosas. Y bueno, pues estas se llaman enchiladas rellenas de maíz. Con una salsa así bien deliciosa. Eso es lo que prometen. Y pues yo lo voy a preparar y lo voy a comer. Y les voy a dar el gusto, el visto bueno. A ver que tal es que saben estas enchiladas. Y pues bueno, pues vamos a preparar. Y lo primero que pide esta cajita de ingredientes. Es por supuesto la carne molida. 4 tomates, una páprica verde y una latita de maíz. Y 125 mililitros de crema ácida. Bueno, pues vamos. Ya tengo preparado aquí todos los ingredientes. El maíz, los 4 tomates y la páprica verde. O lo que es un pimiento morrón verde. Y lo que dicen las instrucciones. Bueno, primero vamos a sacar lo que hay dentro. Pero ya estoy calentando el sartén. Estas son las tortillas. Vean ustedes. Supuestamente son tortillas de maíz. Pero no aparentan serlo. Y que más tenemos por aquí. Tenemos las especias para las enchiladas. Y aquí tenemos la salsa. Vean ustedes. Así es en polvo. Y es la salsa. Y aquí hay un dressing. ¿A poco llevaba una ensalada? Apenas me estoy dando cuenta. Creo que es para los tomates. Bueno, ahorita nos vamos a fijar. Y bueno, pues ya estoy aquí dorando la carne. Esas son las primeras instrucciones. Tengo que dorarla muy bien durante unos minutos. Después tengo que agregar el maíz. Solo por un par de minutos. Y después agregar los polvos mágicos. Ahora van las especias. 120 mililitros de agua. Y pues eso es todo amigos. Vean. Ya quedó supuestamente la carne para las enchiladas. Acuérdense que todo está adaptado para el gusto holandés. Yo pensé que esto iba a ser cocinado. Y no amigos, esto es para una ensalada. Que el esposo va a decir, ¿y esto que es una ensalada? Pues sí. Y le voy a agregar otros polvos mágicos. Que es el dressing con dos cucharaditas de agua. Y pues así quedó el dressing. Supuestamente tengo que agregárselo a la ensalada. Pero yo no sé si esto les va a gustar al esposo y a mi hija. Y además tengo una invitadita de mi hija en casa. Así que yo creo que esto lo voy a dejar para que lo hagan aparte. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora aquí tengo ya la crema ácida. Y ahora le tengo que agregar la salsa. ¿Cómo creen ustedes amigos? Que esto le llaman los holandeses enchiladas. Bueno, no tiene, pero absolutamente nada que ver. Pero bueno, todo sea por enseñarles el video. Y que vean cómo sufrimos acá en Holanda. Con las comidas y los ingredientes que nos venden aquí. Pretendiendo ser mexicanos. Y bueno, lo que sigue en las instrucciones es que le tengo que poner a las tortillas ya calientitas. Pues un poco de esta pseudo salsa. Y ponerle la carne molida con el maíz y enrollar. Y esto es lo que para ellos son enchiladas mexicanas al estilo holandés. Por supuesto que no pican nada. Y yo lo que hice es ponerles un poquito más de cremita encima y queso rallado. Y pues así quedan. Y qué tal amigos, ¿tienen buena pinta o no tienen buena pinta? Yo digo que no, ¿verdad? Pero la verdad es que no saben mal, pero bueno, vamos a darles el visto. No, 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 no. Y esposo, ¿qué opinas? ¿Qué tal saben? Me acuerdo. ¿Sí? ¿Pero te gustan más las enchiladas mexicanas o estas que son imitación? Las chiles mexicanas. ¿Sí? Porque las encuentras muy simples. No, es otro sabor. ¿Saben bien, ¿verdad? Yo también digo que saben bien, pero no son enchiladas. No, son burritos, ¿no? Parecen, ¿verdad? Y bueno amigos, es así como nos apañamos la vida los mexicanos en el extranjero. Y pues espero que les haya gustado el video, que se suscriban al canal para que sigan recibiendo más y más videos sobre cómo es mi vida aquí en Holanda. Cómo es la cultura, cómo es la cultura, cómo es el estar viviendo entre dos idiomas, mis viajes, mis vivencias del día a día. Y pues espero que vengan a visitarme y que se queden. Les mando un besote, un saludo para todas las mexicanas. No se olviden que en la cajita de descripción voy a poner los enlaces a sus videos, a sus canales. Y pues no, no se olviden de pasar. Les mando un besote y nos vemos muy prontito en mi próximo video. ¡Adiós!